GOL! ¡Gol! 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 El primero en la nueva época de Raúl de Tomás con el Rollo Vallecano! En barba la pelota, se la quería llevar Bollé, ¡ojo! Gol. Gol. Gol de la Almería para marcar el segundo del partido. Griezmann, Lemar se la devuelve. Golazo. ¡Golazo! ¡Qué golazo, Atuan! La defensa del Cádiz se ha quedado diciendo, ¿qué hacemos? ¿Vamos a por él o lo esperamos? Una pelota para Pugado, le puede pegar desde ahí Pugado. ¡El tiro de Pugado! Golazo. Golazo de Pugado para marcar el segundo del español. No me lo puedo creer. ¡Qué golazo! Acaba de meter el Chocolozano. Enrabietado con la diestra. Espectacular el disparo. ¡Qué zarpazo del hondureño que se reivindica con ese golpeo con pierna derecha! ¡Menudo chirlo! ¡Menudo golazo! ¡Menudo trayazo del Chocolozano! ¡Esto es lo que ha dicho! ¡Esta es para mí!